Hola, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, yo soy Claume Locotón y si estás aquí por primera vez te invito a que te suscribas en un botoncito rojo que está por aquí debajo dice suscribirse, es completamente gratis y de paso me regalas un like en este video Ok, bueno, pues como vieron en el título dice sorteo Ustedes saben que Boggy Cosméticos nos manda regalitos frecuentemente y entonces la última colección de labiales que ellos sacaron pues no la habían enviado así que como no la enviaron yo me la compré y yo les reseñé los labiales que son los labiales de Resist pero para quienes me siguen en Instagram saben que hace unos días me llegó la colección completa de los labiales y pues yo siendo sincera no me voy a quedar con esto porque ya los tengo, yo los compré entonces adivinen quién se va a quedar con esto, pues alguna de ustedes realmente lo quiero regalar porque sí dos, cuatro, seis, ocho y uno, nueve son nueve labiales lo que hay aquí, todos de la línea Resist ustedes saben que a estos no los mueve ni el agua, ni la grasa, ni nada estos labiales son geniales y maravillosos y si todavía no has visto la reseña de estos labiales en la caja de información te dejo los dos videos donde estuve reseñando mostrando cómo quedaba cada labial en la piel ¿listo? entonces bueno, pues las condiciones ahora van a ser un poquito diferentes para este sorteo entonces condición número uno o regla número uno y es que debes darle like a este video por favor la segunda es que debes estar suscrita a este canal y las suscripciones de tu perfil de YouTube deben estar completamente visibles para que yo pueda ir a ver que eso es cierto, que estás suscrita en la parte de abajo hay una cajita, una cajita de información donde siempre las personas que creamos contenido dejamos allí un contenido importante entonces ahí también vas a conseguir las reglas por escrito y un video donde te muestro cómo debes poner las suscripciones públicas en tu perfil de YouTube ¿listo? ok, debes compartir el video en un perfil ya sea de Facebook o de Instagram puedes hacerlo en historias pero realmente si el día que yo vaya a verificar que cumpliste con las reglas no está en el muro pues entonces yo no voy a poder decir cómo te voy a premiar porque no aparece ahora no voy a aceptar perfiles que sean solamente para sorteos que no tienen amigos que no tienen ni una foto que solamente suben sorteos no porque lo que se quiere cuando se comparten los sorteos es que más gente conozca del sorteo más gente conozca el canal y son estrategias de marketing de mercadeo de cómo promocionar el canal y todo esto ¿listo? entonces bueno si son cuentas que solamente usas para sorteos de una vez te digo que no va a concursar y vas a dejar un comentario un comentario en este video debajo del video puedes dejar el comentario diciéndome tu ciudad desde donde me escribes si tu perfil no tiene tu nombre entonces por favor déjame tu nombre abajo el link del lugar donde compartiste el sorteo solo por descarte porque ya me ha pasado voy a ser clara y es que Whatsapp no es una red social donde se comparta y yo pueda verificar entonces como yo no puedo verificar tu Whatsapp no lo compartas en Whatsapp porque no va a funcionar para para participar en el sorteo esta vez vuelvo y repito es un solo comentario por persona ¿listo? entonces pues puedes participar con la cuenta de tu esposo de tu abuelita de tu mamá con todas las cuentas que tú quieras pero un comentario por cuenta si hay más comentarios los voy a borrar los voy a eliminar y eso es para que todas puedan tener la misma oportunidad de ganar y pues nada apúntate ahí te dejo mis redes sociales para que me sigas te dejo las fechas de vigencia ustedes ya conocen este producto es espectacular y pues nada es con mucho cariño para ustedes ahí nos estamos viendo cuídense mucho